Juan Gabriel impugna el testamento del Divo de Juárez. Luego de comprobar que es hijo biológico del Divo de Juárez, él y su abogado Marco Tulio, iniciaron con los trámites para reclamar, lo que por derecho le corresponde. Juan Gabriel inició un proceso para impugnar el testamento de Alberto Aguilera. Juan Gabriel, solicita una parte de la herencia del cantante. En el programa de radio Todo para la Mujer se informó que, luego de comprobar que es hijo biológico del Divo de Juárez, él y su abogado Marco Tulio, iniciaron con los trámites para reclamar, lo que por derecho le corresponde. El joven aseguró que el proceso será individual, y por el momento no buscará aliarse con los otros jóvenes, que también han comprobado sus lazos consanguíneos. Me da tranquilidad y felicidad saber que ya hay una respuesta definitiva establecida. Me hace sentir mejor. Gracias a estos resultados tengo más confianza y seguridad para exponerme más al público, enfrentarme al mundo de mi papá. Le dijo Joao a voces y siguió con una declaración sorprendente. Iván no eres hermano. Antes yo estaba listo para reconocerlo como hermano pero después de todo eso para nada. Ya es muy tarde, fue contundente el hijo biológico. El problema entre ellos surgió porque Joao le escribió a Iván Juan Gabriel, y le pidió ser incluido en los servicios fúnebres, y no obtuvo respuesta, algo que el joven dice no poder perdonar. Para el joven esa invitación no sería del corazón, que él tendría que sentir que en verdad está arrepentido para perdonarlo y verlo, porque él dice que en realidad todo lo que está sucediendo es un abuso de poder de su parte, y asegura que para su hermano solo tendría preguntas. Suscríbete para más videos.